que tal campeones en el vídeo de hoy la prensa paraguaya admitió que le falta un paolo guerrero a su selección elogiando su carácter en el partido que empataron contra perú aunque muchos critiquen la vuelta del depredador con la selección peruana la prensa de diversos países sudamericanos han resaltado su presencia ante paraguay y es que el delantero de 39 años demostró que sigue en vigencia ante los guaraníes luchó solo arriba cuando perú se encontraba jugando con 10 hombres se encargaba de enfriar el partido se enfrentaba al árbitro cuando creía que era necesario e incluso encaró al capitán paraguayo gustavo gómez por algunas faltas que le cometía también tuvo la oportunidad de anotar un golazo a sólo cinco minutos de culminar el encuentro pero la madera le dijo que no esos detalles hicieron que la prensa de paraguay lo llene de elogios pidiendo que alguien imponga respeto en su selección esto fue lo que dijeron realmente el partido a pesar del arbitraje todo vamos a hablar lo que me sigue preocupando es la falta de liderazgo dentro del campo de juego no veo ese ese tipo que se ponga el equipo al hombro que peche quebravea a los rivales pero es terrible en un momento guerrero se lo ve que baila insulta y lo bravea a gustavo me gustavo me lo mira lo mira y cuándo va a reaccionar cuándo se va a poner cara a cara lo va a y no es de este partido ya de las clasificatorias anteriores eso es muy grave yo le doy mucha importancia a eso de que se ha perdido a toda la selección no pero a todos porque el capital por ejemplo en argentina capitales mesi y ahí te bravea de paul cuti romero el mismo mes y todo te bravean y acá porque tiene que ser solamente gustavo pero si no puede lo porque no tiene carácter para el perro lo ha grabado pero a roldan ayer fue lo que había le dijo porque era gracia del cosa y labró fuerte y eso tiene que haber la selección no puede ser que paraguay no no sé si ande vos faltó que pero está ahí nomás niño me entendés al que es decir que viene y te sacan punto de los rivales un perú que debe ser el perú más pobre de los últimos años y no lo grabamos por lo menos desde guapo de guapo hace de sentir con toda la vida y no de guapo hace de sentir y eso es lo que a mí me preocupa y me duele porque paraguay es su historia marca que otra cosa la agarra el poner el ímpeto de respetar estamos hablando nomás del carácter que probablemente le falta esta selección paraguaya total eso es lo que es lo que tenemos que analizar total carácter general ellos tienen que haber alguien que sea el que reclame y no precisamente al que cometieron la falta el partido la lectura en la lectura de juego de guillermo barro esqueloto no tiene lectura de juego porque no tiene lectura de juego un rabano no entiende el partido le llamaba al cambio y él no tenía y él hablaba con el hermano reinoso ya hacía tres cambios reinoso le enseñó como con 10 viene a sacar un punto porque es rival directo sumado que se lleva un punto le saca dos a un rival directo 10-0 le hizo y no tenía lectura de juego hace el cambio por cambio cambio por cambio son clasificatorias partido de vida o muerte que decía con lombardo pared salvando la distancia como una guerra no estamos jugando un partido en la liga argentina boca ferrocarril oeste reinoso lo dijo en la guerra era romper la demonía el plato era el momento del técnico tenía que darse respeto pero tú no hiciste nada tú porque el técnico no sabe leer porque se le va a un caprichoso porque es cagón arturo entendés pero tu opinión porque te ponés nerviosito cabe mencionar que guerrero salió golpeado del encuentro ante paraguay pero eso no le impedirá que sea de la partida ante los brasileños y bien amigos hasta aquí el vídeo debería seguir siendo titular el depredador con la vuelta de la padula comenta y no olvides dejar tu me gusta nos vemos en el siguiente vídeo